Vamos a dar paso a la celebración del Pleno Extraordinario y Urgente del día 13 de octubre, siendo las 10 y 5 horas. En primer lugar, vamos a justificar la urgencia de la sesión. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Sí, buenos días. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues este equipo de Gobierno Socialista justifica la urgencia de esta sesión debido a que, como bien sabrán, el 29 de noviembre del 2016 había que llegar al acuerdo para poder pasar el Servicio Social de Atención Social Básica, que es como se denomina en estos momentos, para que pudiese pasar a lo que son manos de la mancomunidad, para que pueda ser efectivo para lo que es el ejercicio del año 2018, pues tenemos que hacerlo antes del lunes. De hecho, por eso hacemos este Pleno Extraordinario. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Pasamos a votar la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues pasamos al primer punto, al segundo punto, perdón. Aprobación si procede, reconocimiento y autorización de la compatibilidad del ejercicio de la actividad opuesto de informático con el ejercicio de la actividad de monitor deportivo. ¿Portavoz del Grupo Socialista? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues como bien dice el punto, pues se trata de reconocer y autorizar, en este caso, la compatibilidad de una persona trabajadora de esta Administración. En este caso, el puesto que ocupa es el de informático. Y, digamos, bueno, pues lo que vamos a reconocer y autorizar es para que él pueda acceder a un puesto de trabajo como monitor deportivo en otra localidad. Y, bueno, pues esto no va a interferir en su labor diaria, porque serán en jornadas totalmente distintas. Y, bueno, pues nosotros, como el equipo de Gobierno y toda la corporación municipal, pues tendremos que estar siempre en defensa de los trabajadores y, desde luego, pues facilitar siempre el desarrollo profesional de cada uno de ellos y de ellos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, buenos días. Efectivamente, como ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, se trata de la compatibilidad de un trabajador de este ayuntamiento. Lógicamente, al no afectar, como bien ha dicho, en su horario de trabajo normal, pues no vamos a poner ningún impedimento ni nada por el estilo. Y otra cosa importante es que, lógicamente, este puesto de trabajo, como también se ha dicho, va a ser en otra localidad y no afecta, en este caso, si fuera aquí en Jerez, a ningún trabajador que pudiera acceder a ese puesto de monitor de Jerez quitándoselo. Entonces, no tenemos ningún impedimento y votaremos a favor, lógicamente. SEÑOR PRESIDENTA. Muy bien. ¿Portavoz de Jerez, puede? SEÑOR PRESIDENTA. Nada que añadir. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Bueno, no hay segundo turno de intervención. Bueno, pues, si estamos todos de acuerdo, pues, facilitémosle esta compatibilidad. Además, me comunicaba la alcaldesa que los niños de Oliva están esperándole como agua de mayo para que llegue y se incorpore a su nuevo puesto de trabajo. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número tres. Aprobación, si procede, ratificación del acuerdo de pleno de 29 de noviembre de 2016 de reconocimiento de la prestación del Servicio Social de Atención Social Básica por la Mancomunidad Integral Sierra Sur Oeste. Portavoz del Grupo Socialista. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, en este tercer punto de este pleno extraordinario, pues, tiene que ver con la ratificación de la urgencia. En este caso, pues, traemos esta ratificación que, una vez llegada ya la resolución por parte de la consejería, estábamos a la espera de que nos llegara la resolución. Una vez nos ha llegado la resolución por parte de la consejería, pues, nos hacen que tengamos que ratificar para que sea a partir del… Vamos, que tiene que llegar el lunes para que, para el ejercicio de 2018, bueno, pues, en este caso, el Servicio Social de Base o el Servicio Social de Atención Social Básica, pues, pase a manos de la Mancomunidad Sierra Sur Oeste. En principio, nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Portavoz del Grupo Popular? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, efectivamente, es un punto que, la verdad, ya se ha… En otros ayuntamientos de las poblaciones que conforman la Mancomunidad Sierra Sur Oeste, se ha llevado también, además, de urgencia. Bueno, y no añadir nada más. Lógicamente, había que hacerlo y así se hace y votaremos a favor, lógicamente. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. ¿Portavoz de Jerez, puede? SEÑOR PRESIDENTA. Muy bien. Bueno, pues, sin más que añadir, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? SEÑOR PRESIDENTA. Punto número cuatro. Aprobación, si procede, ampliación, convenio entre el OAR y gestión tributaria de la Diputación de Badajoz y el ascendentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para la prestación del servicio de gestión, de recaudación e inspección de otros ingresos de derecho público local. Portavoz del Grupo Socialista. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues, como bien todos sabemos, el organismo autónomo, pues, tiene una serie de aplicativos informáticos centralizados de acceso a todos los ciudadanos, lo que les beneficia. A fin de cuentas, como siempre decimos de este equipo de Gobierno, nuestros objetivos fundamentales, sobre todo, pues, llevar a cabo, pues, todos los que sean los servicios de mayor calidad y que se puedan ser mucho más ágiles para todos los ciudadanos de Jerez de los Caballeros y de las pedanías, ya sean por impuestos, por tasas. Y, bueno, pues, ¿quién no es mejor que el propio organismo autónomo para poder llevar a cabo esta labor? SEÑOR PRESIDENTA. Para que todos entendamos también un poco la importancia de que este ayuntamiento, pues, llegue a este…, que amplíe, de alguna manera, este convenio, voy a hablar sobre dos puntos de vista para que quede quizás más claro, sobre todo, de cara a los ciudadanos. Y voy a hablar desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista del ayuntamiento. Paso a leer una serie de puntos para que lo entendamos con mayor facilidad. Desde el punto de vista del ciudadano, pues, hay una mayor facilidad de pago dentro de lo que son las deudas tributarias, a través de los diferentes servicios del OAR, en cuanto al fraccionamiento, el aplazamiento de pago, el servicio planifica, el plan 4, etcétera. Hay una atención, quizás, y mucho más personalizada desde lo que es la propia oficina comarcal en Jerez de los Caballeros. Tenemos una tendencia hacia la Administración electrónica, lo que he comentado al principio, a través de la oficina virtual, que pueden consultar, pues, el estado de sus tributos y realizar diferentes trámites. Y, bueno, pues, desde el punto de vista del ayuntamiento, uno de los objetivos fundamentales, sobre todo en este aspecto, sería el ahorro de coste. Tampoco se necesitaría una herramienta informática para poder llegar a gestionar todos los tributos, ya que lo podrían hacer desde el propio organismo. Desde el OAR, pues, se realiza todo lo que es la gestión de solicitudes, recursos y reclamaciones. Una asistencia a un asesoramiento jurídico, que en muchas de las ocasiones es súper necesario, y quienes mejor, ellos que están súper especializados en este tema, para poder favorecer a la ciudadanía. Posibilidad de obtener anticipos extraordinarios a cuenta de la recaudación. Gestión compartida de tributos mediante una única aplicación informática, sobre todo para los expedientes de simplificación administrativa, que en este caso son las ejecutivas, para las personas, pues, que deben una deuda. Y una de las cosas también importantes es la formación, que correría gasto por parte del OAR hacia esta Administración pública, de formar a nuestros trabajadores en esta materia. Y, sobre todo, también, pues, algo importante es el acceso al sistema CONFÍA, pues, que permita a todos los ayuntamientos que se unan, de alguna manera, a este convenio, pues, llevar a cabo la contabilidad de todos los tributos delegados. Un poco lo que son las diferencias desde los dos puntos de vista. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí, bueno, en este punto, como bien se ha informado, efectivamente, la agilización del cobro por parte del OAR, pues, es mucho más efectivo. Y, lógicamente, también lo votaremos a favor. Pero sí es verdad, si en este caso, si se nos podría decir que, al ampliar este convenio, este ayuntamiento se le va a ceder qué tributo se le va a ceder al OAR, si hay nuevo tributo, que se le va a ceder, si se le podría decir, pues, a los ciudadanos en este caso, solamente. ¿Portavoz de Jerez, puede? Nada que añadir. ¿Venían en el expediente especificados los tributos? Lo paso a leer. Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, tasa de cementerio, tasa de licencia de apertura, tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública, tasa por enganche de agua, por ocupación de la vía pública con materiales, mercado de abasto, puestos fijos y mercadillos, ocupación de la vía pública con mesas, sillas y finalidad lucrativa, licencia de urbanística, multa de tráfico, suministro eléctrico, 1,5, cajeros automáticos, talleres, canon de esa bollal, kioscos, toldos, terrazas, tasa de enganche alcantarillado, licencia de primera ocupación, agregación parcial, segregación y arrendamiento de finca urbana. Muy bien, bueno, pues una vez aclarados los tributos, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Granidad. Muy bien, pues muchas gracias, que paséis un buen fin de semana y aprovechar para invitar a todo el mundo a que asista a la Noche en Blanco, que se celebrará por primera vez aquí en Jerez de los Caballeros, que esperamos que tenga mucho éxito.